Hermano, si mañana se va el Messi, ¿lo celebras? Sí, de todas maneras. ¿Sí? Sí, sí. Claro, de todas maneras. ¿Eres peruano o argentino? Peruano, peruano. Peruano. ¿Si mañana se va el Messi, ¿lo celebras? Sí. Bueno, dale, gracias. Obvio. ¿Sí? No. Yo he hecho por Perú. Ah, bueno. Y por Messi. Ah, genial, genial. Es una supervivencia que se venga acá a apoyar a Argentina cuando estamos acá en Perú. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Totó la seguridad? Serenoso, fuera, hermano. Sí. ¿Sí? Probablemente. Con todo el alma, hermano. El corazón lo voy a celebrar porque no voy a ir al estadio, no puedo gritar el gol de Messi. Por supuesto, me importa cero que haya miles de peruanos a mi costado. Eres de Perú o Argentina tú. ¿Perdón? Tú eres de Perú o Argentina. Yo peruano. Pero apoya a Messi hasta la muerte. Ay, es que de verdad con los peruanos no se puede. Ey, ¿qué pasa gente? Yo soy Pacino y bienvenidos a este canal de Cero Fútbol. En el video de hoy vamos a hablar sobre el video que habrán visto al inicio de este video. Y mira, miren que yo no hice video. Del partido de Perú contra Chile porque si no iba a terminar, pero reputeando a Rienoso. Que igual tengo que, bueno, vamos a hacer que tú juega Perú mañana, pero voy a hacer un video hablando de la selección. Y de lo que creo que, a lo que creo que está jugando y como, y mi opinión de lo que está haciendo la selección. Que ya les aviso que si no grabé video por el partido pasado es porque yo, si me ponen a grabar, YouTube me cerraba el canal. Así de simple. Ahora me dicen en el video anterior que hay, bueno, muchos hinchas peruanos. Ya no, no quiero, no. En realidad no, no son hinchas peruanos. Hay mucha gente fanática, a más no poder, de Messi. O sea, yo entiendo que seas fan de Messi. Sí, entonces son eso en realidad. Hay mucho fan de Messi peruano que yo creo que no entienden lo que es el fútbol de verdad. O sea, vamos a ser sinceros. Messi, sí, pero posiblemente es el mejor de toda la historia del fútbol. Si no es el mejor, top 2, top 3 mínimo. Eso lo entiendo. Yo sé que te gusta porque a mí también me pareces un gran jugador. Pero es que hay que ser imbécil. ¿Qué hay que ser imbécil? Es que no tengo que reparar más que imbécil para estar en tu país. Tipo, ahí encima es que yo, ya lo dije en el video de Sony. Ya lo dije en el video de Sony, puedes verlo en el canal. El peruano es alienado. El peruano piensa que el extranjero siempre es mejor. Y en algunas cosas puede ser. En comparación a los peruanos, en deportes como natación y atletismo, nos ganan en todo. En deportes como el básquet nos ganan en todo. Pero por otras cosas no, por eso somos los mejores. Hermano, no siempre el extranjero va a ser mejor. ¿Entiende eso? Y yo entiendo que Perú está una mala racha. O sea, en el video habrán visto que hay gente que dice, Reynoso fuera. Que sí, yo también lo quiero fuera. Pero no por eso voy a ir a un estadio donde juega mi selección, mi país. Tipo, mi país, mi país. Y voy a gritar el gol en la cancha de mi selección de otro jugador del otro país. No me jodas. Tipo, yo entiendo. A ver, te pongo esa situación. Perú le va ganando 5-6-0 a Argentina. Y Messi mete el gol del descuento. Puta, ya te acepto que lo grites. Ya que lo aplaudas porque es Messi, porque te gusta y porque no importa. Igual estamos ganando. Pero si ves que el partido va a 0-0, 1-0-90 y le grites el gol a Messi, te juro que aquí te tienen que quitar el pasaporte peruano. Porque tú no eres peruano, tú eres tarado. O sea, así de sencillo. Es que no puedes ser. Me da tanta rabia. Y por eso no grabé el video de Reynoso y la selección. Porque, aparte que yo creo que si mañana Perú pierde jugando mal, malísimo como lo hizo contra Chile. Ya está con los hinchas, estará, pero crucificado más, no poder. Igual le quedan fechas, no creo que lo saquen tan rápido. Puede reivindicarse. Yo creo que va a tener tiempo. Pero, al menos, no será tan perjudicado porque la gente va a estar feliz por Messi, creo yo. Pero, a lo que iba a este video. No puede ser peruano que tu selección, tu país, los jugadores, el equipo que representa a tu país, a tu bandera, la tierra que te vio nacer. En tu estadio, el estadio nacional se llama, el estadio nacional, o sea, de tu nación, de tu país. Y que vayas a jugar tu equipo y que alientes a otro jugador, a otra selección. O sea, piensa esto. Sí, Messi es el mejor jugador del mundo. Ok, lo que quieras. Viene tu país y le gana. O sea, tú vas a estar triste porque tu país le ganó al mejor del mundo. ¿Es en serio? O sea, vas a estar triste porque perdió el equipo visitante contra tu selección. Tipo, ni siquiera es el equipo o tu club. Es tu selección, es tu país, es tu sangre. Tipo, es tu tierra. Tú estás viviendo en un país y ese se llama Perú. Y ese es el que va a jugar mañana contra Argentina y el que tiene que ganar. O sea, no sé si lo entiendes. Entonces, no puede ser. Y ahora, yo te entiendo. Tipo, de verdad te entendería que le eres argentina si eres argentino. Uno. Que eres mitad argentino ya. Mira, mi pareja es argentina. ¿Y tú crees que yo voy a alentar por Argentina? No hay forma en que yo le ente por Argentina. Y seguramente... Y es más, ya le escribí. Y le he dicho, voy a grabar un video del Perú-Argentina. Y mantengamos lo que es YouTube y relación, tipo, separados. Porque no hay forma en que yo le ente por Argentina. Tipo, sí, si juega contra Uruguay, contra Colombia, contra Ecuador, contra quien sea. Vamos, vamos al Mundial, si no va a Perú. Vamos. Pero mañana juega Perú-Argentina. Yo voy con mi país. Y si gana mi país, yo le voy a decir, ganó mi país. Y le cortaron la racha. Y Messi perdió. Y tal, y lo que sea. Porque ganó mi país. Y yo soy de mi país, tipo. O sea, hay gente que está fuera del hotel con el camiseta de Argentina. Con el camiseta del Inter de Miami. Alentando a Messi, dándole gritos a la selección de Argentina. Y ni siquiera tienen algo de argentino, hermano. Eres más peruano que la papa, la puta madre. Y estás dándole aliento a Argentina. O sea, ¿ustedes creen, sinceramente, que si Perú va a Argentina? O sea, o que si Perú tuviera, no sé, a Pablo Guerrero. En boca de titular 9. Así, haciendo los goles en la bombonera cada fin de semana. O en la Libertadores. Perú va, y la gente lo va a esperar así, a Pablo Guerrero y a Perú. No, o sea, Advíncula está en boca. Está en la final de la Libertadores por goles de Advíncula. Perú va a ir a Argentina y le van a querer matar. O sea, Advíncula va a pisar a Argentina y le van a querer tirar piedras. Le van a querer acuchillar. Le van a querer hacerle todo. ¿Por qué? Porque los argentinos no son estúpidos. Los argentinos alientan a su selección. Por eso ganaron. Por eso están como sean los deportes. Porque para los argentinos, los argentinos son los mejores. O sea, tú le dices a un argentino. ¿Quién es el mejor en lo que sea? Te dice Argentina. Vienes acá a Perú y le dices ¿Quién es el mejor en fútbol? Argentina. Eres idiota. Eres idiota, así te lo digo. Alienta a tu puta selección, huevón. Que no puede ser posible. Es que me da mucha rabia. Porque hay gente en el video, y eso ya, peruanos que están viendo este video. Me van a entrar por Argentina. Es que es una idiotez. Es que no es posible. Estoy violenta por Perú y grito los goles de Perú. O sea, si gana Perú mañana, ¿vas a estar triste? ¿Eres tonto? O sea, es que eres tonto, dime. ¿Eres tonto? O sea, tu selección tiene un punto en las clasificatorias. Y vas a gritarle un gol a Messi en contra de tu país que necesita los puntos. ¿Eso me estás diciendo? O sea, ¿me estás diciendo que si viene Messi y tú tienes que elegir entre tu madre y Messi? También Messi, porque ahí es el mejor jugador del mundo. Y no tu madre que te vio nacer como tu padre que te vio nacer. O sea, ¿me estás diciendo eso? Ya que lo estoy exagerando, puede ser. Pero para que me entiendan un poco, ¿no? O sea, ama a tu país, loco. Y repito. ¿Tú crees que Perú va a ir a Argentina con Advíncula que metió a boca en la final? ¿Y lo van a alentar a Advíncula? ¿Van a querer que se rompa la pierna? Porque quieren que Argentina vaya al Mundial como primero por encima de Brasil seguramente. Entonces, seamos inteligentes. Tengamos personalidad. Porque yo no sé. Te apuesto que los que dicen que quieren que van a gritar un gol de Messi en ese partido. El 99% quiere ser argentino. Le dicen, mañana te cambias el pasaporte argentino. Se lo cambian. No le interesa nada porque no son peruanos, porque no son hinchas. La mejor hinchada del mundo. Estos no son la mejor hinchada del mundo. Fuera, ¿no? O sea, no. No me representan. Lo que no puede pasar es que vaya tu selección a jugar y tú orientes el equipo rival. O sea, no me entre en la cabeza. Gracias. Y quiero decir gracias a Pasefiltrado por hacer este video. Porque es que deja muy expuesto lo que es el peruano y su falta de personalidad. Por eso es que estamos donde estamos. O sea, tenemos un gran país. Con grandes recursos. Con grandes recursos. Que nos pueden orgulleros. Pero ser de otro lado. No importa. O sea, vamos gente. A pensar un poquito. Ahora sí. Nos vemos en los siguientes videos. Deja tu like y comparte el video para que más gente lo vea. Suscríbete y activa la campanita. Para que tú te notifiquen todos los videos que suba. Y ya nos estamos viendo en los siguientes videos. Chao. Chao.